Rafael también mola mucho, la adultura niña Rafael. Alejandra, hemos hecho un vídeo ahora mismo de tres seguidas con las esquinas del Santa Samurai de color rojo, verde y azul y ahora ya pues esto ya da igual, esto ya lo que sea. Aquí ya no hay, ya da igual las que ganemos. Ya tengo el vídeo y estoy contenta. Ya me da igual. Pues así, si llamara el vídeo de esquina el nombre de la esquina azul y este pues pondré adiós al gai temporada tropieza, no sé qué se llama, tropieza invierno, tropieza invernal, algo así se llama. Se me olvida, mira que lo tengo puesto de miniatura siempre, se me olvida siempre. Es un nombre muy largo. ¿Por qué tarda tanto en encontrar? Ya hemos conseguido ya el nivel 160, ya tenemos el pase. Así que bien, estamos contentos. Muchísimas gracias, un besazo. Dime. Hay ganas, hay ganas ya de pase nuevo la verdad. Yo le tengo ganas, me gustó lo que vi la verdad. Yo estoy con las ganas del Fortnite y del Spider-Man. Lo quiero para allí, 12 días queda. Para eso aún queda, hasta el 23. Para eso aún queda. 12 días tampoco es mucho. Ya, pero aún queda. ¿Qué sería la semana que viene, no la siguiente? ¿Qué sería la semana que viene, no la siguiente? A ver qué misiones ponen. Yo espero que no sea el Metal Gear Solid. Metal Gear. Pondrán algo que no sea ni difícil ni fácil. Y encima creo que hay un estilo de la del Metal Gear Solid que es del viejo, creo. Sí, del Metal Gear 4. La skin primera es del Metal Gear Solid 2. Y la segunda skin es del mismo personaje, pero del Metal Gear 4. Tendrá doble estilo. Es que tiene una aceleración rápida de FPGP por estarlo de lociones y todo. ¡Spoilers! ¿Qué spoilers? ¿Está contando? Sí, es un juego de dinero de 16 años. Pero da igual, ¿eh? Spoilers. Lo he dicho, Manu. Spoilers. Alerta, spoiler. Como digo, el spoiler, la verdad. Había pillado uno. Darth Vader, Darth Vader es vuestro padre. No, vuestro padre es Julio Iglesias. Tiene cara de cerilla. Spoilers. Spoilers. Vuestro padre es Julio Iglesias. Y lo sabes. Y lo sabes, Juno. Y lo sabes. No, spoilers. No, spoilers. Julio Iglesias o el padre de Julio Iglesias. De una carpeta llena con memes de Julio Iglesias, os lo juro. Es fan, ¿no? Escúchame, tengo uno, pero no lo puedo decir porque es una palabra un poco... No puedo decirlo, pero el meme es buenísimo. ¿Por el disco? No puedo decir la palabra. Pero el meme es muy bueno. Lo veo. ¿Puede ser el San Mija? Luego lo tomé. Luego paso la foto por disco. Porque cuando lo veáis lo vais a entender. Solo diré que él sale rodeado de mujeres. Y sale un sustitulo en la foto que dice algo y entonces cuando lo le está ríe. Ato Londro. Ato Londro. Ahí no. Ate. Ate. Un Ate de esos. Eso que era de una streamer. Se ponían delante en el meme. Cuatro era. Entonces tú date cuenta. Empezamos ocho escuadrones, se eliminan dos. Y en la anterior también se han eliminado dos. ¿Por qué cojones? Si siempre se eliminan dos escuadrones, luego hacen tres. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Ahora vamos a hacer cuatro. Ahora en teoría quedamos cuatro, ¿no? En teoría. Luego deberían de ser dos finales de dos, ¿no? Finales de tres. Es que no lo entiendo. ¿Por qué hacen eso? Esto hace con los cálculos mentales. A lo mejor porque hay escuadrones de tres o de dos personas. Y a lo mejor hacen por eso la ronda extra. Puede ser que sea por eso. No sé, pero está siendo variada la final, ¿eh? Yo no me quejo. Estamos jugando de todo un poco. Yo, mientras no salga la que tú sabes, yo feliz. No le busques explicaciones. Es que no me gusta, tío. Qué gracioso es cuando anda así de despacito. Ella está agarrando, tío. El de rosa, el de rosa, agarrando. Vale, se han caído dos. Ya podemos dar por hecho que estamos clasificados. Eres pro manca. Soy pro manca, Emanuel. La manca pro. La manca pro. La manca pro. Core, 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 core. Tío, lleva uno la skin del malo de Godzilla, tío. Es horrible la skin. Tan grande, no me termina a mí de gustar. A mí las faltas tampoco. Aunque hay algunas que son muy bonitas visualmente, pero las faltas no me... La de Mecha Godzilla que había en el primer pase cuando pusieron gratis. Aquí sí está guapa. A ver, tío. Yo creo que tengo tres Godzilla. O dos o tres tengo fijo. Estaba Mecha Godzilla de pase, Godzilla normal y Godzilla 1995, que es el que va de rojo. Yo creo que tengo las tres o dos. Mientras no se ve si no es de aluvión, de inicio las tengo. El que pasa con la talla lo tiene seguro. No, no, si sé que tengo dos o tres, tengo fijo. Así ponen la skin de Sony otra vez, que me faltaba solo tener a Tais. Y creo que me costaría 300 aluviones. Lo compro y así los tengo todos. Vale, el zorrito. Sí, me faltan nada más que Tais. Esta Navidad sale la tercera. Tengo ganas yo de la tercera peli. Yo recuerdo que me gustó, pero sinceramente... Yo al final... No recuerdo ahora de ninguna de las dos, me acuerdo de poco. Yo al final me la descargué al final de las dos. Yo también. De hecho, la primera fue la última peli que vi antes de que empezara la pandemia. Fue ver esa peli y luego a los tantos días, pandemia. Me acuerdo perfectamente. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántos pasan dos, no? Vale, cine, esto ya es semifine. Venga, vamos. Vale. No, me he equivocado. Nos hemos equivocado. Vale. Esto... Ya está. Dejadlo en esta escena. Yo me he apagado con esta escena aquí. Vale. Aquí, 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 aquí. No, esto está mal. No, no, esto está mal, esto está mal. Son tres. Ahí, ahí, ahí. Vale. No, 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 no. Espérate. Quita la de abajo, la de abajo. Oh, estoy ligado. Nada, pero pasamos. Buena, buena esa. Vale. Aquí. No, 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 quítala de abajo, Jorge. La de al lado. Ahí. No. Vamos a ver que ya ha llegado a la derecha de ahí. La está ahí. Buena, buena. Venga, la última. Dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres. Aquí, buenísima. Unos llevan dos, unos llevan uno, unos llevan cuatro. Nada, los de cuatro pasan. Iba a decir yo, a lo mejor ganábamos ya. Canta el gallo otra vez, ¿no? Ya. Hubiese estado chulo, ¿eh? Clasificarse aquí sin... Pero no. A ver, ¿qué sale? ¿Cuántos son? ¿Ellos son cuatro también? Sí, sí, son cuatro. Pero nos falta poder probar. El festival, hielo fino, esa anilla, esa agonía, ¿no? Esa agonía. Gafado. Esta no ha salido en final antes, ha salido normal, ¿no? En semi. Vaya. Que ha sido paliza. Hemos ganado por paliza y a la de antes ha sido por paliza. Final de la Champions. Gafado. A esta le voy a llamar la del COVID. Mejor dicho. Creo que somos los azulés. No, los amarillos, amarillos. Y el apestado es, Manu. El Rafael. Manu lleva el COVID. ¿Por qué es el COVID? Es el COVID. Es el COVID, a por ello. Inféstalo. A mucha perestalo, ¿no? ¿Cuál es el COVID? La vacuna de la gripe. Así es contagio a uno de los otros. Ahí hay ellos. Yo si pillo a alguno cerca, lo agarro y... Espérate, Mata. Mira, me han tropeado. Son como P2 Collection. De movie. Sí, sí, sí. El COVID no nos va a querer. Pero lo ha agarrado. Ay, falso. Qué tranquilidad, por Dios, ¿eh? ¿Será que olemos de verdad? Cuidado. ¿Puede terminar esto en empate? No, yo creo que no. ¿Esto puede terminar en empate o es infinito? Hasta que no muera alguien. Esto lo puede durar. Tengo una cita. Mierda. No. Buena, Manu. Como que no. Alguien han apetado. Ya, ve. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ahora son dos, ¿eh? Llevar cuidado. Venga, ya. Qué suelta. Tenía el pollo este. ¿Qué tú tienes? Buena esa. Oh, qué buena. Claro, si es eso. Lo agarra y te va. Hostia, ¿dónde está? Perdida un pedete. Y le da muareto. ¿Qué eso? Hijo de perra, ¿dónde está? Ahí. 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 Es que me ha encantado pasar al lado y digo, no me ha visto, en serio. Ha pasado al lado, la me he girado y cogido. Porque la acababa de contagiar. Y la de la cazitos chiles. Ya se me ha acabado de contagiar. Ha pasado al lado y con todo. Ahí. Y este tomate, tú ya sabes. Este tomate. Ya está. Yo ahora me voy a poner el paladín. El paladín a su taza. Yo me voy a poner a... Me voy a poner a la bala, que hace tiempo que no me lo pongo. A la valilla. Hay una de pago que era negra. Yo tengo la amarilla también. Sí, pero a mí me gusta esto. Que me costó 10 coronas, la primera. Paladín a su taza. No, la bala no. La bala es que me recuerda a Keroro y Keroro me da asco. Entonces me la voy a quitar. Keroro me da asco, a mí. A mí me da mucho asco. A mí la gente tan creída siempre... Ah, no soy el puto amo. Me da asco. Me da asco. Lo siento. Yo es que solo he visto clips de Twitter cuando lo ponían los de Fall Guy, pero no he visto nada de él, la verdad. Sí, ya no hacen eso. Los protis de él y había otro que por hacer tal prueba te regalaban una skin exclusiva. Eso ya no lo hacen. Hace mil que no lo hacen. Pero ellos juegan ya a Fall Guy. Eso ya ha salido. Marta, ¿cuál es la skin del Fall Guys que se mueve menos? Ni el Lighter S, ninguno de los grandes lo juega ya, creo. Por eso dicen que el juego está muriendo. Dicen que seguramente este año muera. El Paradín. A mí. El Lighter S es ese que ahora juega al Mario Kart. Se pasó al Mario Kart. Al Mario Kart 8. De este juego, bueno, pero del Fortnite siempre me hace gracia cuando luego te ves 20.000 vídeos y la gente dice, Forney está muriendo, Forney no sé qué. Porque ha morido un juego que lo juegan 5 millones de personas al día. Imposible. La gente así hate, de que quiere que muera algo. Para sacar monedica. Martita, me voy a entrenar. Que el Fortnite está muriendo, eso es mi descuento. Al revés. Y ahora con todo esto que han metido, la gente lo está jugando mejor. Un besazo, Herrera. Dale duro al gimnasio. Y ten cuidado con la rodilla. Un besazo. Me he cambiado a un vaquero Disney por otra skin que es de Disney. Tiene gracia. ¿Qué? El Riggler, a ver, el Tron es de Disney. El que llevo es de Disney también. Es en modo Disney. De hecho, en el Fortnite hay skin de Tron, ahora que me acuerdo. Hay un besazo, Zoe. Yo pensaba que estabas ya con la jugación. Pues disfruta. Gana muchas bricotorias, Zoe. Esta Zoe, como mola. Te merece una promo. Ahí, antes de que te vayas. Si te quieres dar amorcito, que juegas Fall Guys. La mamacita de Twitch. ¡Bel! Un besazo, Zoe. Corre, 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 corre. ¡Vamos! Primero, segundo, el mejor. Medalla, medalla del 12 para mí. El quiero por fin, ¿no? Para que me odie Sergio. No, yo no te odio. Si yo te quiero mucho, yo no te odio. Yo no odio a nadie. Yo soy el número uno. Odio a la gente que se sienta en mi asiento cuando voy al cine o en autobús. A eso sí que los odio. Pero a ti no te odio. Pero, ¿por qué eros del cine? ¿Qué te hacen? Cuando voy al cine y se siente alguien en mi asiento, es que me da rabia. Tú sacas una entrada, te tocas al asiento y hay alguien sentado. Y encima le dices, este es mi asiento. Y dices, pues no me voy a cambiar. Pues tú dices, a que me cago en tu este. Es que es verdad. Y en el autobús igual. Es que no falla. En el autobús saco un billete y siempre hay alguien sentado donde estoy yo. Es que me da rabia. Esas cosas sí me dan rabia. ¿Y no se mueven la gente? Hay gente que sí y gente que no. Hay de todo. Hay gente que se sienta porque le da la gana y dice, nada, yo tengo el asiento 47, pero me siento en el 29 porque me da la gana, porque soy el chulo. Así vale. Yo tengo la mala suerte que cada vez que veo al cine, da igual el asiento que sea. El que se pone delante y mira que los asientos están inclinados, que van subiendo. Siempre me toca un tío de dos metros y me tapa todo el cabezón. Te lo juro. Digo, siempre. Da igual, ¿eh? Da igual el asiento. A mí, ¿sabes quién me toca? El porculero que está todo el rato detrás mío dando patadas a las asientos. A mí también, a mí. A mí me toca ese siempre. Te puedes confirmar, Pipo. Siempre, siempre, siempre. Yo la Kevin del multiverso de Spiderman me tuve que avisar dos veces para atrás. Y me dice, vale ya. Me dice, vale ya. Con las pataditas. Yo tuve con todos. Y el padre al lado, porque era el hijo. El padre al lado y no le dice nada. Es que de verdad, qué asco de gente. Ahora que has dicho lo del padre y el hijo. Mira, en abril cuando me fui a Málaga de una semana de vacaciones con mi novia. Y cuando salió la de Super Mario, me acuerdo que se sentó al lado mío y de mi novia, un padre que tendría unos 40 años, con dos hijas. Súper gracioso. Y nos dice, cuando se sienta al lado, perdón. Y digo yo, perdón. ¿Por qué? Y dice, porque te va a tocar estar al lado de mis dos hijas, tal, tal. Y digo yo, no pasa nada. Me pidió ya perdón por si hacían ruido o algo. Y sabes qué, ni ruido, ni hostias, ni nada. Se portaron súper bien. Ah, yo he pensado que ibas a decir que sí, que dan por culera. No, 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 que va. Me pidió perdón en plan, te tocará aquí mis dos hijas. Te pido perdón por si dan el pollo o algo. Al revés. Estuvieron callados, cogiendo palomitas, riéndose cuando había que reírse. Y digo yo, ¿y tan porta ellas mejor que otros? Que había gente adulta que se porta peor que los críos. Muchos decís, los críos, los críos. Para mí, los críos son los que me pegan pataditas, Sergio. Bueno, de eso, mania. Yo cuando fui al Super Mario no me toco ni un piso. La girafa adelante y el porculero por atrás. No falla nunca. No falla. Ahora pasan tres, Manu. Ahora sí, porque somos cinco escuadrones. Pasan tres. O dos. Pero no creo. Paladitas, tonto. Pero eso, ¿sabes por qué pasa eso? Cuando pasan tres escuadrones. Porque hay un escuadrón que lleva menos personas. Que me tiro, que no. No sé ni cómo he llegado. No, por aquí. A mí me agarra uno y por eso me he caído. Hijo de fruta, suscríbete. Que tu madre chimpancé. Dale a la hija. Yo he visto a Marte quien te sigue y digo yo, pues ya voy yo. Ya me sacrifico yo. Estaba mirando que la derecha se está moviendo. La derecha también iba a hacer eso. Lo tenemos adelantado. Yo te he visto a Marte quien te sigue y digo... Sí, porque os habéis ido todos menos yo, todos a la derecha. Yo me he ido por aquí, que creo que por aquí se puede. Id dos pacitos. Tú no avises. Como si fuéramos el centro de la avenida. Por aquí. Siempre son dos caminos, ¿no? Sí. Son dos caminos. Siempre, siempre, siempre. Pasan tres, ¿no? O pasan dos. Ahí pone tres, arriba, a la izquierda. Pasan tres, pasan tres, pues. O ahora puede salir o la de quien tuvo o retuvo o alguna de fútbol o boli. Y entonces, bueno, a ver qué top. ¿Ves? Se han eliminado dos escuadrones de tres personas. Por eso pasa esto. A ver qué pasa ahora. ¡Sí, por ahí! ¡Vamos! A ver si nos clasificamos o que nos clasifiquemos. No quiero jugarlo. No quiero jugarlo. No quiero jugarlo. Vete a la esquina y mira la pared. Yo me concentro y la bola de la miedo. Clasificamos, clasificamos. Espérate, espérate, espérate. Una, de una. No, no somos, no somos. No somos. Nosotros jugamos. Se clasifican los demás solo. Injusticia. Se clasifican los otros. Me la sacas tú, Manu, o saco yo? Saca tú, saca tú. Joder, macho. Puta mierda esta, tío. Pero, tío, es por el boost, tío. Lo siento. Bueno, da igual, empata a uno. Es por el boost, tío. He sacado bien, eh. He sacado bien. No. Joder, empata a dos. Tres, dos. Ya vamos ganando. Sin todos los puntos que tenemos, nos lo hemos metido nosotros y ellos. Entra loco. Saca esto, tío, tío. ¡Upa! ¡Tú me acabáis eso, tío! ¡Tú me loco! Pero lo que es saca yo es que no sé qué ha pasado. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Pero, pero es que... ¡Cuidado! ¡Uh! Punto. Siete a dos. Saca, Jorge. Saca, Jorge. Es que a saca rarísimo, no sé qué cojones ha pasado. No pasa nada. Entra lo que pasa es que está ahí bugueado, que no pasa nada. Pero, pero, se queda bugueado. Tienen que arreglarlo, porque va a bug. Espérate, esa es mejor. Nah, esto está ganado ya. Ocho, dos. Nueve, dos. Madre mía, qué paliza. Diez, dos. Nah, a tirarme peico. ¿Quiero tirarme un peico? Por la de beico, guapo. Mira, mira, a mí es un peico para ti. ¡Hasta! Hostia, qué buena es esa la que van a meter. ¡Hasta! ¡Habrazo! Mira, toma ahí. Me he puesto a mí. Bueno, por lo menos, mira. Nos toca dos veces bully y no nos clasificamos directamente. Dime gracias. Y a mí me gusta más jugarlo. Yo prefiero jugar. Ay, a mí, pero que... Para que te des cuenta. ¿Cuántos son ellos? Son cuatro, dame. A ver. Festival. Por favor, hexagonía, hexagonía. Dame una hexagonía, por favor. Hielo. Hielo fino. Bueno, me sirve. Final. The last champions. Hielo fino, filipino. A mí me importa un pepino. Y encima la que me gusta, la que son cinco capas. ¿Cuál es? Las cinco me doy. Casi las cinco. Yo me echo en otra mano. Yo igual. Mira, toma ahora el medicamento que se me está poniendo la voz. No me da la manera de voy al médico, tío. Me llevo con la voz así, parezco la sirenita, tío. No puedo ni hablar. Es una mierda. Al duro. Hostia, ya han hecho un boquete aquí, eh. Llevar cuidado. He empezado la pantalla con el cerebro bubeado. Estaba esperando que cayera la pelota. Yo es que, cuando he sacado, es que ha pasado algo raro. No ha sacado bien el balón. Y digo yo, ¿qué cojones pasa aquí? Pero bueno, que lo tienen que arreglar. Es que a lo mejor la gente le dice a los de mediato ni arreglarlo y pasan, eh. Es como que no lo vamos a arreglar. Lo quitamos directamente y ya está. En vez de arreglarlo, lo quitan. No, no, no lo van a arreglar, lo van a quitar. En vez de arreglarlo, lo lo quitan. Quita el de la cola. Sopa, mira, acá hay uno de ellos. Voy a cortar la isla por aquí, eh. Desactiven, desactiven. Creo que da uno ahí, eh. No, no, no. Se ha matado solo delante de mí. Se ha matado uno. Sí, no. Yo creo que no pone a eliminar. Solo pone a un eliminar. Mira, no sé. Eran tres. No, eran cuatro. Y se han eliminado. No sé qué ha pasado. O se les ha... Pone a uno de cinco. Yo para mí que no se ha... Pero que ha pasado, que ha pasado. Que ha pasado que Cristiano, Cristiano, Contiño, Sergio, Manu y Marta, Fandanao y su ubicotoria se han delbao min, pan, y toma la casitos chill. Otra coronita. Guau, me quedan tres coronas para llegar a las mil. Tres coronas para llegar a las mil. Yata. Bueno, pues nada. Pues gracias, Sam. Pensaba que ibas ya. No, no. Lo echamos la última, bolillo. Ya, pero te entendías que la última era la que estábamos jugando. ¿Tú entiendes? No, no, no. Hemos dicho una partida más y ya está. Para que se hagan las cinco. ¿Qué nivel tienes tú, Jorziño, en el FAL? No se le explica. Está si le... 130. 130. 130, 140. Te da tiempo. Te da tiempo, eh. Te da tiempo. Haciendo las diarias. Te da tiempo a llegar a 160. Tienes cuatro días aún. Te da tiempo. Te da tiempo. Son seis, siete niveles al día. Más lo que juegues un poquito más, te da tiempo. Te da tiempo. No te rayes. Te da tiempo. Pero vas a tener que hacer las diarias y yo por el directo no nos va a dar tiempo porque hemos hecho los cálculos y no da tiempo. Y llega uno y dice que sí, que sí da tiempo que llegáis y al final, mira, cuando falta menos de una semana hemos llegado. Sí, nos han sobrado un par de días. Incluso sin estar, incluso estando yo tres o cuatro días sin jugar da tiempo. Qué filipón. En el pase pasas tú una semana sin jugar y me dio tiempo a llegar. Haciendo diarias, sin hacer lo del creativo y eso, eh. Solo diarias normales. Yo creativo no juego. Por eso te digo, en el pase anterior, una semana sin jugar y me dio tiempo a llegar. Por eso te digo que da tiempo. No, por aquí no. No, por aquí sí. Por aquí sí. Por aquí no. No, fiatra, cabrón. No. Casi se hace pole. Hato. ¿Qué haces? Me ha pedido a controlar la arriba, tío. Cuando, cuando, ¿dónde estás tú, Manu? Cuando no veo que no me deja subir, si está el martillo, el martillo que pone en la esquinica, me impulso mejor con el martillo, ¿sabes? Pero como no está, es que a veces eso, ni por mucho que lo intentes, te sube. La peli y el ojo del hambre, ¿la has visto, Marta, la última? Me vi la trilogía, la nueva no. La nueva es chula, ¿eh? Está chula. No recuerdo apenas nada de la trilogía, tío. Me acuerdo del pizza. La nueva es una precuela, es precuela, ¿eh? La que sacaron hace poco. Es de un precuela. Sí. Es setenta y pico años antes, es del, del Snow de joven, el que es presidente del malo, es la historia de él. Está bastante guapa, yo te la recomiendo, a mí me gustó mucho cuando fui a verla. O sea, a veces no sé para qué veo las pelis, porque de la trilogía me acuerdo de poquísimo. Las pelis de Ojos del hambre, a mí la que más me gusta es En Llamas, y el libro igual, el libro y la peli me parecen muy buenos. Las pelis, pues, están chulas, a mí sí me gustaron. Mejor es que las de Divergente, las de Divergente, los libros están chulísimos, y las pelis son más sur. A mí sí me gustaron. Las de Divergente son muy malas, son muy malas. A mí sí me gustaron. Que le llamaba yo Detergente y lejía. Detergente. Sí. Detergente. A las pelis. La cuarta peli de Divergente la cancelaron, porque no tuvo éxito ni la segunda, ni la tercera. La cancelaron. La del cuatro, ¿no? Se llama cuatro, chico. Sí. Todavía es por cuatro. Sí. que Divergente se parece un poco a los de Divergente. Luego no hicieron una serie o estoy flipando de la película esa. O iban a hacer una serie. Iban a hacer una serie de la cuarta película, pero con otros actores. Pero, como los actores no quisieron volver, porque ellos hacen películas y no series, lo cancelaron. O sea, lo han cancelado para siempre. Ahora lo que está de moda es coger cosas que no triunfaron y hacer las series como con la de... Y hacer que triunfen. Con la de Percy Jackson. Percy Jackson, que no tuvo mucho éxito las pelis, han hecho una serie. Muchas gracias, por el agüita. Eragón, que la peli es una puta mierda. Eragón. Eragón, la peli es una mierda y el libro está guapísimo. Eragón van a hacer una serie también. Eragón, la peli es basura. Es basura de la buena. Vamos. Película de Antena 3 de un domingo por la tarde se queda... Me sale del alma, ¿eh? Basura. No, no, es que es una basura. Te lo digo. Basura. Porque yo soy muy cinéfilo, sí. Y a veces soy muy radical. Pero si me llevo el libro y veo la peli y la peli es una M, pues lo digo. Que a lo mejor es una M para mí, pero para ti es buena, pero que no tiene nada de malo eso. Bueno, si gustan los colores, sí. Claro. Yo, por ejemplo, en lo que no voy a llegar de acuerdo con nadie, es que alguien me diga que una peli de Zack Snyder es buena. Porque para mí todo lo que haga ese tío es malo. Batman contra Superman, la Liga de la Justicia, la rebelde que ha hecho, todo lo que ha sucedido para ti es pozo y que es esto, chaval. No vale ni ni paladita. Yo creo que tengo de post en la mente porque tengo laguna, madre mía. 300 también. 300 para mí es una basura. ¿Qué estás hablando, muchacho? 300 para ti. 300 se salva. Esto es... Esto es... Hasta mañana. No me puedo tomar en serio, Jorge, que salga pegando un espadazo a uno y la sangre desaparezca en el aire. Lo siento en el alma. Ah, bueno. Porque la sangre desaparece en el aire. Pero vale, si no comparas los... estos gráficos de la sangre, la historia en sí, ¿qué te parece? No, la peli 300 está guapa, pero... Ya está. Tampoco no te va a funcionar cosa porque virtualmente no hayan hecho bien la sangre. Tampoco, no sé. Yo me voy por la izquierda. Yo me voy por la izquierda, yo me voy... No! Ya es posible lo cruda que es 300 para que de encima le metas un montón. La segunda de 300 sí que no me gustó nada. La de... La de... La de... La del origen de un imperio esa no me gustó mucho. Ya tú tenía. Sí. Pero después de ver la primera pues ya no... Ya no mola. Es que... La de gente pesa haciéndolo de... Esto es... Esparta. Le pega la pata en el pecho y lo tira ahí para abajo. Sí. El Get Out... Ese se llama... El Get Out Valdez. Me gusta mucho esa cosa. Me encanta. Y a mí. Me ha encantado que fuera una peli de Perich. Un ciudadano ejemplar. Un ciudadano ejemplar. Exacto. Esa... Esa peli es buena, no lo siguiente. Es una obra maestra. Es un peligulón. Sí. Con el Jimmy Fox también sale ahí. Ahí me gustó mucho. Es un peligulón. Sí. Eso es un peligulón. Es de esas pelis que dices tú esto es para verlo... Lo ves y dices esto es una peli buena. Sí. Una peli buena. A mí sí me ha gustado mucho. Igual que en Navidad siempre te ponen las de solo en casa o la del Schwarzenegger con los Turboman, pues igual. Es tu es... Esparta. Que se aparece la sangre en el aire. Está excepcionado. Es verdad, no ríais porque es verdad. Le veo una espada a Paulus y no se tiene el aire. Es verdad. Yo no me acuerdo lo de esto es... Esparta. Y que le sale la baba de la boca y todo. Esparta. Guapísimo. Y de Watchmen prefiero no pinner porque me caería hey a mí. En vez de a mí. Marta, hasta un lado. Ok, voy. Por tu izquierda. ¿Qué ha pasado? Que me he comido un láser. Tenemos a Risto Mejide aquí del fin. A Risto Mejide le gustan las pintañeras. Ay, no hay viento. Mierda. Hostia, qué guapo. Cómo la activó. Me echó la trojeta. Creo que a mí primero. Yo voy a hacer pole. Sergio. Me creía que iba primero pero no. Y el segundo va Jorginho. Va en tres. Hay gente que no es. Hay gente que no se va. Sergio. Pasan dos. Bueno, me sirve. Bueno, si se mueren ganamos directamente. Por favor, no reírse de los que sangran vapor. Queda Manu y quedan tres más pero van a llegar. Por favor, no reírse de los que sangran vapor. Un poquito. Un poquito. Un poquito de por favor. Si se cae, ganamos. Si se cae, ganamos. Que se muera. Que se muera. No, no, se cae, se cae. Ya se murió el verde. Que se muera. Una brava. Ganamos. Si no ha entrado nadie. No ha entrado nadie. Yo estaba celebrando. Iba a poner la bicotoria. No entra nadie ¿Por qué? ¿Hemos entrado nosotros? Ha muerto uno Ha muerto uno clasificado Y el que ha sobrevivido De la caída Le ha dado que se ha salvado Eso está mal Pero claro, como quedaba en vivo Y no le ha dado tiempo a entrar Eso es una robada Ahora si perdemos Es una robada eso, pero gorda Eso es injusto Eso era para ganar Hombre, eso es para hacer un clic Es decir, ¿qué pasa aquí? A ver, explica el mismo caso Explica el vico suceso No lo veo bien No lo veo nada bien Ahora falta que nos ganen ¡Corre, Marta! Voy, voy, voy yo Son malos Son malos los ratos ¡Claro que son malos! ¡Gol! ¡Toma! ¡Gol! ¡Gol! ¡2-0! Si sale la de oro Entraron en la de oro A ver, que cagó el poro ¡Uy! Son malos Son malos ¡Delatero, pichichi! ¡Hijo de puta! Me la ha quitado ¡No! ¡No! ¡Cabrón! Si a los cuatro aquí a por mí No es más Los cuatro a por mí, tío Y ni... ¡No! ¡No! ¡Es que me te preocupes! ¡No daos, Marta! ¡Qué onda ya! ¡Se ha metió en propia! ¡Ya no le he metido! ¡Llega a la pared! ¡Gol! ¡Se ha metió en propia! ¡La Marta! ¡Pero he metido tres goles también! A ver si se ha metido en propia Y me la quito a mí que le va a dar ¡Pues habla! ¡Habla! ¡No se ha metido en la delantera y defensa! ¡Lo quieres de todo! ¡Y he metido goles de las dos porterías! ¡Más no se puede pedir! ¡Gol! ¡Tira, Marta! ¡Tira! ¡Gol! 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 ¡No se ha metido el del honor! ¡No se ha metido en propia! ¡No se han robado! ¡Esto es una robadilla! ¡Pasa ya la última! ¡No! ¡Misión! ¡Sí, Dios mío! ¡Yo me piro ya también! ¡Oh! ¡Yo hago contigo! ¡Yo me salgo ya! ¡Yo me quedo una más! ¡Venga, haz una más y eso y ya veo! Así entra Toby que está esperando Está esperando Chocopedos ¡No vamos con! Pero enseguida llegamos, ¿eh? Voy a invitar al chico este Que me está haciendo... Hemos hecho 3 y 3, ¿no? 3 y 3 3 y 3 Si tarda, a ver Ya está bien Ya está bien la tarde Mierda, me he salido yo Joder Pate, que me he confundido Invita Ya, Pate A ver Bueno, chicos, me salgo de aquí Me voy a hacer un café ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! A ver Jorginho ¡Ahora no está el chico este o qué? ¿Ahora no está el Toby? Nos echamos a uno a los tres Y lo que tiene que pasar es que pase Le invito y si no viene, pues ya vemos Ya, hemos ganado Pues mira, me vale enseguida, ¿sabes? ¿Cuántos hemos ganado? Ya no llevo la vuelta Eh... Hemos ganado 3 3 con el... Shaburai Santa Y 3 seguidas Con... Con este Que me voy a cambiar de skin ya, por cierto Me voy a trazar el paladín Si no viene, pues ya le doy Y... Ya lo que sea Yo no sé si seguir con Riesler o cambiarme Pues me voy a poner... Me voy a poner el chico o el fantasma Me he puesto a Woody, a Riesler Me voy a poner a Jishakai Me voy a poner... Me voy a poner la bala No, la bala no, que me recuerda a quién he dicho Venga, ponte... Tiene la bala y me la pongo también Yo tengo la bala Si te la pones, me la voy a poner Si te pones la bala, me la pongo Venga Si, si te tengo Ponte las... Hacemos unas balas rápidas Balin, se llama Me costó mucho trabajo vestirme de vaquero Vaya Se le fue Se fue, se fue Yo es que las skin Las skin que he comprado Las tengo con el corazón, Silvio Y entonces me resulta más fácil buscarlas Pero aún así que vaquero con balas Le pongo el corazón Y así no tengo que buscarlas Te mando una más Si no te metes, le doy, Toby Lo está aquí haciendo No sé qué lo está haciendo el chico este Ay... Me he dado llena de mierda Y ahora no sé cuál es cuál Ignorar Aceptar solicitud Aceptar solicitud para unirse No me avisas para ver lo de la bala A ver si la encuentro No, te invito a jugar no Solicitud para unirse Que ya, pero si le doy Le quiero dar a invitar Pero no me deja ¿Cómo se llama el de la bala? O sea, es Balin Balin Si le voy a unirse ¿Me uno yo o se une él? No, se une él ¿Seguro? Si tú le das a aceptar invitación Tú no sabes Esperas tú A que me vuelvo a unir con él Ya verás ¿No te vienes? ¿No te vienes? ¿Toby? Si hoy tú es de la última No te deja invitarlo Es que no te deja invitarlo No vienes No me contesta ¿No te deja invitarlo? Me mando invitación Pero si no viene, mira Ya está Dale a solicitar Ya está Ya está Ah, vale, vale Espérate que se falta Jorginho en la parte de arriba Que coste Que yo no me la compré Porque Roro, eh La tenía ya A mí es que yo no la asocio a Takeroro Yo me la cogí porque me gusta Yo sí la asocio a Takeroro Porque es la skin que tiene Ya, pero como yo no le veo Sí Pues me da igual Pero yo me la compré No por él Me la compré porque me gustaba Pues ya está No tenías que No ponerte una cosa Porque lo llevas a un streamer No es tontería Pero como le tengo un poco de asquillo Pero la skin no No te ha hecho nada la skin No, a la skin no Pues por eso Le tengo asco a él A la skin no Si no Si me diera asco la skin No la tendría Por eso En el Fortnite No se puede devolver una skin Que hayas comprado hace años ¿En dónde? Está cancelado Alguien canceló ¿No eras tú? Si cancela de nuevo Es el chico Que está cancelado No cancele Toby ¡Dale, Toby! ¡Dale, Toby! ¡Toby! ¿Lo conoces? ¿De un par de días? Del chat Intento jugar ayer con nosotros en el Fortnite Y el otro día intento jugar al Fall Guys Pero siempre estamos llenos Yo que tenía un hueco Digo, pues mira, aprovecha A meterte ¡Toby! ¡Vamos! Si tarda más de un par de minutos Nos salimos y jugamos tríos Y ya está O sea, cancelas para ponerse el bali Básicamente ¿A que se va a poner la bala, amigo? Pues dilo por el chat, amigo Dilo por el chat Que si no, no sabemos si estás viejo o estás mal Cuando lo tengas, revisas Vale Uy, que se le ve la bala al Fall Guys Es que solo tiene la parte de arriba Solo tiene la parte de arriba ¿Tiene pinta? ¿O no? No creo No, Balú, no No te pongas Balú Estoy con la... Es horrible No me gusta No me gusta La selva no me gusta ninguna Equipo bala Equipo bala Mira, de esto puede salir también un vídeo chulo, eh Yo es que lo tengo ya Pero no de cuatro balas Eso sí te voy a decir No tengo ningún vídeo Otro vídeo que quedaría chulo, Marta Otro vídeo que quedaría chulo Todos con skin de Sony Uno con Robotni Otro con Sony Otro con Tai Otro con Nacket Eso es otro vídeo chulo Yo tengo al... Al Nacket, se llama Y al Sony Yo los tengo todos menos a Thais Los tengo todos menos a Thais El negro tampoco la tengo El Shadow, se llama Super Sony Super Sony no la tengo A lo mejor si la ponen me la pillo Aunque la de Bullet Gear me hace ojico Es como me pillé a Woody Cuando la vuelvo a poner Me pongo al Bullet Gear también Que me gusta O la de KG Las skins de KG Las quiero tener todas Tu coleccionismo Es que KG es mi juego favorito El KG es uno de mis juegos favoritos Yo ahora mismo no sé cuál es Estoy en blanco El KG no sé qué juego Me suena mucho Es de las tapas Es súper difícil Ahora mismo estoy en blanco Le vendes tu alma al diablo Y tienes que derrotar jefe Está chulísimo Mi papa Es difícil Soy una bala perdida Ya ya yo también soy una bala perdida Bala de fogueo Se hace pole Se hace pole Y se hizo pole Jorginho Yo me como todo Una bala loca Yo casi salgo según Pero me he caído Aplausiño para esa pole Esa bala perdida Vamos Tobi Tobi Sabes que yo Tobi Pase estoy llamando al perro Y quedamos del vieño Yo también pensé eso Tobi Y viendo Tobi Y parece estoy llamando al perro Perdón, perdonadme El Rufus La croqueta Ay, perdonadme ¿Sabes lo que voy a hacer Marta Ahora cuando apagues directo? Y lo voy a decir así Para darte envidia A ver Mira a comer un paquete de galletas De chocolate A tu salida De chocolate De chocolate 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 With almendras Almendras gordas Con almendrillas Me encantan las almendras A mí me encantan Yo tengo ganas de comer Uno que hace mucho tiempo Que no como yo unos donetes Los donetes me encantan Has probado Ahora que has dicho los donetes Marta Las bolicas estas De chocolate Con sabor a donetes Que son así como Unas bolas chiquiticas No Pruébalo ¿Pero de Mercamona o dónde? Lo venden en cualquier En supermercados grandes Tipo Eroski Mercadona Todo esto grande Lo venden En el Mercadona En el Mercadona hay donetes De su marca Que se llaman Rosquillas de chocolate Y son donetes Si lo compras Escúchame Es droga Las bolas esas de chocolate Están buenísimas Yo no sé lo que llevan Pero vamos Que es droga Droga pero Que dices tú Esto está más bueno Que nada Más bueno Que el pan De Mercadona Lo que me gustaba mucho Pero lo quitaron Los desgraciados Son las galletas esas De caramelo Que tenían forma de gofre Esas las quitaron Y estaban buenísimas No sé ¿Te suenan Que eran unas galletas Con forma de gofre Con caramelo? No Pero es que yo de galletas Yo soy exclusiva Tostarrita De galletas Galletas con forma de gofre Y llevan caramelo Por dentro Por las quitaron Los cabrones Dice azúcar Cien y mil cosas Raras Pal 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 Se asegura Escúchame Por azúcar Tomate Y apis El azúcar En realidad Es una droga Para que lo sepáis El azúcar Si en realidad Más de la población Mundial Dentro de unos años Vamos a ser todos diabéticos Tú no sabes Que todos los alimentos Llevan casi todos O la mayoría Llevan azúcar Por eso somos Más adictos Al dulce Que sal Azúcar Azúcar Somos más adictos A los dulces Y caros salados Por eso Dice Pero son las cosas raras De palma Y nombre Tú ni conocéis Escúchame Que chul Lleva azúcar El aceite de palma Es malo Sí Pero el ketchup Como bien dices El ketchup Lleva más azúcar Que la hostia Por eso El ketchup Hay que comprarlo Pero azúcar A ver prima No es verdad Las salsas Llevan mucho azúcar Todas Tú cuando te vas A comprar algo Mira A mí me da igual Que tenga azúcar Me gusta el azúcar Y quiero azúcar Quiero azúcar En mi vida Dice Pero también Lo que no lleva azúcar Lleva otra mierda Que es feo Ya Edulcorantes Que si Cosas de esas Edulcorantes Y cosas de esas Para que te aguantes más De hecho dijeron Que no es normal Comprar un alimento Que Exacto Dice Robert Si te puedes valer No comemos nada Si Que tú te compres una cosa Y te dure dos años Eso es porque Lleva mucha mierda A veces ser ignorante Te da la felicidad Que saberlo todo También Porque yo A ver Están metiendo ingredientes Ahora De esos De los insectos ¿Sabes? Puede contener Yo me niego Me niego yo A comerme Un escarabajo Los kinder Los kinder Chocobon Llevaban No sé qué mierda De insectos También Te lo ponen Un código feo Pero era Es un insecto Y claro Tú no lo sabes Y te lo comes Porque Pero te comes al perro Que vienes carabajo Robert Robert Bill 1979 Robert Tú te puedes llamar Las hamburguesas Del McDonald's Y del Burger King No es que sean malas Es que son veneno Eso es veneno Eso es Como comerte Algo que tiras al suelo Restregarlo bien ahí Y luego te lo comes Es lo mismo Ves el aceite Para adentro Que rico No tengo un encontro De McDonald's Ni Burger King Pero las hamburguesas De esos sitios A ver, a ver McDonald's Concentraos Que esto despienza Pensad Manzana Plata Manzana Plata 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 De Canarias Ven pa'caba La perdida Manzana Aquí donde estamos Ahora voy a ver un rato Para que se cae Hostia Toda la gente Se ha caído Plata Naranja Ahí va Mierda Plata, naranja, sandía Y el otro No sé Plata No estamos Aquí 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pelea? ¿Qué pasa? ¿Qué me dice? Dios Solo quedamos nosotros Y uno más Una cereza Naranja Mierda 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 Ah, en la buena Sí 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 Híja de frustra Híja de frustra Las balas perdidas Nos llaman Mierda ¿Qué? Mierda ¿Qué? Qué bueno ¿Qué? Increíble Qué pasada Tiene más suerte Es caer con estilo Como dicen en Toy Story Es caer con estilo No, pero que hemos tenido suerte Que en el cuadrado que estábamos Las tres rondas Eran ilusitas De hecho, recuerdo que antiguamente había una prueba Que si te quedabas quieto en el mismo lado Era siempre la misma ¿Te acuerdas? Que era parecida Era esta, era esta Era esta Vamos Uno, dos Un beso a Pipa y su piedra Que es la piedra de Indiana Jones Que lo piso y se me come todo Coño No ¿Qué coño pasa entonces? Ah, esta, esta yo no la he hecho ¿Sí? ¿Qué coño pasa? No entiendo A ver, uno Ah, la de abajo, coño, la de abajo Está Estaba sexy, estaba sexy Escúchame, si alguien me mueva Que tengo que bajar a coger una cosa Porque tengo que ir a bajar a bajar por una cosa Sin gravillas Va a ser difícil que te pueda mover en esta pantalla Me llevo el mando Vale, eso sí Me llevo el mando y me voy a tirarme el peito Ahora tengo Ay, estamos muertos Estamos muertos ¿Qué queda? ¿Tres? ¿Esta es buena? Vale No sé qué queda Tres Dos, 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 dos Tres Vale, está aquí, ¿no? Perfecto Te voy a ir a Sergio No le voy a dar Sí se lleva el mando, ha dicho Son tres ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vale Que roya me da que lo Que lo roces y te coja todo Vale Esto ya está hecho Aquí Y la hay que ir a falta Ay, la del medio Se me ha comido La han puesto bien Y se ha comido Que roya me da eso, ¿eh? Que es que pasas por el borde Y te pone O sea ¿Esta se hace con nosotros? O sea, o la han echado Esto se lleva el mando Así lo puedo ver No lo puedo ver, ¿eh? Ay, no puedo No puedo ver nuestra pantalla Qué rabia Ahí sí ¿Cómo son? Son dos Nada más, ¿eh? Depende de lo que salga Montaña bajada Pueden ganar Perfecto Tenemos Aquí tenemos ventaja Somos tres Somos tres Contra dos Porque él no ha venido todavía Somos cuatro Pero no está Somos cuatro Pero no está jugando Final de la Champions Vale cósmico No está jugando Oh, chorrilla No Aún no ha venido la niña Y es que hay abajo Aún la leche Al cúrón Por la izquierda Es un panete y no quedan. Ya estoy jugando al paladín. Y esto me importa, es un panete. Mierda, por la izquierda. Buenísima. Pues no. Las dos de la izquierda, eh. Dos de la izquierda. ¿Cuál? No sé, pero son de la izquierda, eh. Por la izquierda del todo, izquierda del todo, izquierda del todo. ¿No faltéis? Es izquierda del todo. Dos mil años más tarde. Morirán, no, no, no. Oh, qué buena. Ya lo había hecho, maldita sea. Es que no sé por dónde está ha sido, está ha sido por aquí, por aquí. No me manches. Nos merecemos, nos merecemos, nos merecemos, eh. No me va a dar tiempo, voy a tener que esperar, joder. La tienen ellos ya, creo, eh. ¿Quién ha llegado? ¿Quién es el que está arriba? No sé quién es el que está arriba. Tobi. Tobi. Vamos. Esta le hemos jugado horrible, eh. Horrible, pero Gigi. Bueno. Yo me voy ya, que viene ya. La mala pérdida. Hasta luego, Marta. Cuidado mucho. Un besazo, Sergio. Lindo día, lindo fin de... Que hasta el domingo ya nos le damos. Pues mira, te puedes meter esta si quieres, Alejo. Que se va, Sergio. Y ya he hecho la última yo también. Porque ya llevamos cuatro tonterías. Son seguidas, eh. Llevamos tres seguidas y ahora cuatro. Ahora te invito, cuando se salga Sergio, que se sale ahora. Ya te invito, ¿vale? Vale. Muchas gracias por jugar con nosotros, Sergio. Aquí te mando un chocopedo con amor. Muy buenas, Samuel. Llevamos siete bicotores y posiblemente esta sea ya la última. No pasa nada. No pasa nada, Alejo. Y si me salgo, os invito y termino antes, porque madre mía. Os invito ahora, porque... Ha dejado el juego puesto y no sé qué pasa, que no... A ver, ¿era Toby? ¿Jorginho? ¿Y Dalejo, no? ¿O quién? ¿Quién iba a entrar? No me la pude comprar a tiempo. Eh, no te veo. Eh, conectado. ¿Mana invitación para unirte? Eh, Dalejo, no te veo. No te veo. No te veo. ¿Aquí? Es que me pones que estás jugando a otro juego. ¿Manda invitación para unirte? Manda invitación para que te unas tú a nosotros. Y te acepto. Sí, pero no me deja invitar. No, invita... Dale invitación para unirte. Dalejo. No se me quita la mierda esta. Manda invitación para unirte. Eh... Esa es la última que le doy ya. Dalejo, manda invitación. No sé si me oyes. No, no te oigo. Ato. Pues Ato, me da igual. Manda invitación para que te unas. Quien seas. Ato... Manda invitación. Para que te unas aquí. Ato es de Rebeca. Mira, hay muchos Ato. Ato, Ato. Todos Ato son de Rebeca. Que no tengo ninguna invitación. Mira. Ahora soy. Para unirte, Ato. Por Dios. No me mandes invitación para jugar. Para unirte. Me estás vacilando. Tarjeta roja. No. No quieres. Que sí, pero joder. Me escuchas. Para unirte. Dale. Te tengo que mandar invitación. O a mí que no me llamo Toby. Ahí pone Toby. Eh... En tu nick, eh. Poni Toby. Claramente. Si no te gusta tu nick, te lo cambias. Se puede cambiar. Creo que cada tres meses me puedes dejar cambiarte el nick. Y esto a mí que no me llama... Llamo Toby. Llamo Toby. Ya, pero ¿cómo lo voy a pronunciar? Toby Zrrrr. Se llamó mejor Toby, ¿no? Que Toby Zrrrr. Vamos, digo yo. No sé. Ese caballero sabrosón dorado. Dale Toby. C-R-R-E-R-R. C-R-R. C-R-R-R. 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 Vamos Toby Zerr. Dale Caña. A ver cómo lo pronuncia Rosalinda. C-R-R-R-R. C-R-R. C-R-R. C-R-R-R. C-R-R. C-R-R-R. Es especial Hay ganas ya para el martes, ¿no? Para el pase Os da igual las esquinas de animalitos o si os gusta Este martes sale ya en faldo hay animalitos Jorquino, ¿por qué te pone la tercera fila? Te tienes que haber puesto en primera fila, que hemos ganado Venimos de jugar la Champions La final de la Champions, Jorquino ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Senmarce se ha unido a la Villa de la Coja Muchas gracias Senmarce Le damos 7 Bicotorias Esta posiblemente sea la última ya Porque ahora me toca a mí Evitar las Bicotorias Que me tengo que ir De visita ¡Wii! Pues mira, ya tengo Voy a hacer un vídeo Con las 3 Bicotorias primeras De los Rhinos Samurai Rojo, verde y azul Y estas como son seguidas Especial de adiós pase temporada Tropieza nieve o tropieza invernal O algo así se llama Pero es que llevamos flipas Pero es que llevamos flipas, eh 4, 5, 5... ¿Llevamos 7? 4 seguidas Así que si ganamos esta Si ganamos esta serán 5 seguidas Si da lejos, Bic no... No da lejos, joder El... El... Sí, vi que son animalitos Animalitos Tan chulos El tigre, el león El... Joder, ¿cómo se llama? El lagarto este, ¿cómo se llama? Jorge, que coge los colores ¿Cómo se dice el lagarto este, tío? Me he quedado... El camaleón, coño El camaleón, la jirafa Doctor lagarto Doctor lagarto Me trae una skin que es dorado con plata La... La de 160 nivel, ¿no? Yo solo he querido ver unas pocas No he querido ver todas Para verlas en directo el martes Y sé que hay una celebración que me he hecho mal Pero tampoco la he querido ver Para verla el martes también El león El león está guapo, está chido Está bonito El leoncito El león y el tigre son los mejores Sí Ya tenemos título ¿Qué? ¿Un león o un huevo? Ya tenemos título Para hacer vídeos De los leones, huevones Vámonos Y se me hace la croqueta la bala perdida Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Y dice bien y acabé mal Pero... A ver... Hay un compi aquí De... El caballero El de alejo El de alejo Alejo Tocamos El de alejo El de alejo Marach He puesto He dormido como el orco Hoy, pero... Yo voy a unas semanas que me cuesta dormir Tengo los ojos re secos Me he echado gotas hoy Tengo cansados los ojos No sé por qué duermo mal A mí me salió una... Dale, dale A mí me salió una cosita en el ojo Un... Un... Un orzuelo Un orzuelo El orzuelo Yo soy muy propensa A orzuelo El día antes de que me salga Me empiezo a dar un tic en el párpado De la zona donde me va a salir Me empiezo a hacer... De los nervios Y pum Y salió Bueno, una vez se me puso el... Un orzuelo Que parece que me habían pegado un puñetazo, eh Con el ojo así para abajo Hinchado, hinchado, hinchado Fue... Fue el Pipo muerto El Pipo Solo hace... Sucias papas Deliciosas Y claro, como te toques... Es peor Como te toques el orzuelo Y te toques el otro Ya la... Ya la cagaste Pues te... Te salen Se propagan Sí, te contagian Como... Son como... Ratas, poquillos Ojo, esta me gusta El orzuelillo Me gusta esta Dos horas y media de jugación Me estás pegando, cabrón, ¿eh? Que nos dormimos en directo tú He dormido mal, Marta Yo también, yo también Llevo ya dos semanas He dormido mal, Marta He dormido muy mal, por fin Me pongo podcast Me pongo podcast Para intentar dormir Y no funciona No funciona Porque me quedo enganchada Escuchando Dale, dale He escuchado un podcast Y el tipo Ha renunciado El maldito ¿Tú crees? Ay Se volvió medio en largo Y dice No, ya Pero gracias a Dios Gracias por vuestro dinero, ¿no? Bueno, ajá Gracias Gracias por... Gracias por... Ya cumplí mi objetivo De ser rico Ya pa' que Ya escuchar a las ratas ¿Pero qué estoy haciendo, tío? Qué mal estoy jugando La última... Pero me estoy comiendo... Da Da Menos mal que es la última ya Porque estoy ya... Bajando el nivel de man... De nivel manca... De nivel manca... A nivel manca... Modo dios Iba muy bien aquí el compi Pero se cayó... No sé por qué Por el láser Imagino que hay láser aquí No sé... No sé... Este combo... Al lado tuya hay uno Me esperaba... Que yo tengo el... Ay... Ay... Hay ventilador, ¿eh? Si, si... ¿Me meto a la meta? Sí, claro Ay, me había dado tiempo Se murió el compio, ahora sí certificado Pecó de bueno Pero esto no está bien No ha entrado nadie No ha entrado nadie No entiendo nada, la verdad Y nada más quedabas tú viva, ¿eh? O no sé quién quedaba viva Yo y... Gracias, Gerito, por seguirme Del paz que tenía que venir Como última Al final De la Champions Básquetball Nos iremos con la dicotoria Y la manita Lo veremos Continúa Ojalá, ojalá Sea la dicotoria A ganar porque me quiere ir a dormir 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 Venga, ya va por el puente Venga, ya va por el puente Adorada, ¿eh? No se leen Llévatela, llévatela Llévatela, llévatela Llévatela, llévatela Llévatela, yo te cuido Amigo... Amigo de quién? El amigo del caballero No sé qué No veo No veo Llévatela 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 Aquí hay dos bolas Hay dos bolas ¡Hola! ¡Ida lejos! ¡Tres puntos, colegas! ¡Palizón! ¡Carata! ¡Bueno, pues ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muchas gracias por el agüita! ¡Arigato que te gusta! Vamos con ocho bicotorias. Una ha sido tres seguidas. Y estas son cinco seguidas. Ocho bicotorias y tres coronas. Pues nada, ya está el domingo. Hasta el domingo yo creo que ya... Ya no va a haber fugación. El domingo le daremos al... Al Fortnite yo creo. El lunes Fortnite y el martes le daremos a... Al Fall Guys la temporada nueva. Así que si me queréis acompañar... Pasar lindo día. Y nos vemos en la siguiente. Exacto. Bueno, Jorquiño. Hasta que la tarde, eh. Al final hemos ganado un montón. Está muy bien. Hemos ganado... ¿Ocho? Eh... ¿Ocho? Ha sido tres seguidas. Derrota. Luego cinco seguidas. Y patapar. Está muy bien. Para... Última part... Para... Última partida está guay, eh. BG.